seguridad. Pero yo, en mi opinión muy personal, quisiera pensar que es benéfico. Y benéfico no para los presidentes municipales ni para los ayuntamientos, sino para la ciudadanía, que verdaderamente esté coordinada una sola policía para cuidar de la seguridad. ¿Hay alguna persona, algún funcionario que esté encargado de llevar a cabo todo ese tipo de coordinación, toda esa logística? Se está viendo entre todas las corporaciones que entran a la cuestión de la seguridad, de las municipales, estatales, comunales e incluso de ejército. ¿Pero todavía no se define? No, todavía no se define, pero sí se están haciendo estudios, pláticas. Incluso ayer nomás que no tuve tiempo de ir siempre, por ejemplo, los días martes nos reunimos, cualquier día de la semana nos reunimos para ver todo este tipo de cosas. Oiga, secretario, ayer el presidente de la República pues daba a conocer... Talagustín parece tenor este. ...que pues había partes de México donde la narcopolítica pues ya se había hecho cargo de varios territorios. San Luis Potosí está salvo también, sobre todo se lo pregunto, pues porque se da a conocer que ayer un líder cañero pues era líder de alguna banda delictiva. Ayer les decía, les decía, este, ¿por qué se enoja? Mira, así se me va a consumar yo. No, perdón, perdón. Este, yo les digo que ese tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado cuando las hacen, hay que tener mucho cuidado porque hay veces que lo que ustedes buscan y con todo el respeto y con todo el cariño que les tengo. Hay veces lo que buscan es una nota bonita, una nota buena para que sus diarios o su televisión impacte esa nota. En cuestión de la seguridad hay que tener mucho, 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 este, cuidado con ese tipo de notas. Lo que me estás pidiendo ahorita es que haga una declaratoria muy cabrera, ¿no? Digo, yo me imagino. No, sobre todo es que el presidente...